No, 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 yo soy una persona supremamente gente. Nos acompaña, como en todas las noches de Warzone, la famosa, la guama más famosa del continente, la guama gamer. Dice pues Vince, bien o no? Y no es solo cualquier guama, parce, se sabe etimológicamente de dónde vienen las guamas, lo importante que son las guamas de nuestra cultura. A ver, cuál es la importancia de la guama en la cultura precolombina? No, precolombina no, porque no es precolombina, pero la guama es importantísima desde que el lindo país de México la adaptó entre su forma de cultura como una forma refrescante de vida. Y le agregó una K, de caguama. La caguama. Estoy diciendo que la guama no es, es una fruta o una verdura? Estoy diciendo que es una cerveza. Ah, amigo. Básicamente. Pero la guama, o sea, si yo busco en internet guama, me va a parecer que la guama es un, es como una planta nativa del Salvador, men. Y la guama es, es como estirada. Pero, pero, pero buscaste guamita, o sea, el diminutivo guamita. Pero es que yo pensé que era porque a usted le gustaba la guama, pero le puso guamita como de diminutivo de tierno. Y poneme una partida mientras tanto, listo, voy a poner la partida que yo voy saludando aquí a la gente, listo. Sí, esto es para Miguel, para Gre, para Rafael, Juan Ruiz, para Diego Ávila, para... Básicamente, una guama es una alberja, o qué? O sea, es como una bichuela, digo, una bichuela. Sí. Yo pues sí que usted ha puesto... Se parece mucho a una bichuela, mirala, mirala, se parece mucho a una bichuela. Es que es como una arbeja, sí, es como una arbeja. Y es, y la, y cuentan las malas lenguas, que es una fuente importante de calciofósforo y ácido ascórbico. Y ayuda a combatir... No, el ácido más importante. Exacto, ese ascórbico es una vaina pesísima, brother. Hey, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gustavo, Eliezer, Oscar, bienvenido al directo. Mi gente, los que han llegado, compartiendo, pues, dejándose el likeazo, que vamos a empezar con las partidas nocturnas de Warzone. ¡Oye! Warzone y chisme, Warzone y chismorreo. ¿Qué puede contar? A ver, guamita. ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué hizo hoy? Coméntenos al chat, ¿qué ha hecho? Algún día... Espera, es que yo acá estoy comiendo, estoy comiendo porque no voy a comer, no puedo cenar. No puedo cenar. Es muy intenso. Uno se nota cuando alguien es de clase alta cuando dice cenar, man. Llegó a comer. No, yo no he terminado de comer. Él dice, no, no he terminado de cenar. Y Dani, ¿qué más? Vieron que... Y él dice, me he terminado de cenar. Ay, 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 no. ¿Qué haremos, pues? ¿Y qué está cenando? A ver, ilústranos. No, no, lo que pasa es que son formas de hablar. O sea, no me parece que sea de clase alta, ni clase baja, ni nada de eso. O sea, son formas en las que empezamos de una manera normal. O sea, porque es que es una cena. O sea, es la hora de la cena. O sea, comer... Si tú te pones a pensar, comer, comer es importante en el día. O sea, no puedes comer en la mañana. Es que la manera correcta de decirlo es cenar, ¿cierto? Usted lo dice de la manera correcta. Pero nadie lo dice de la manera correcta. Todo el mundo dice comer. Voy a ir a comer. No sé. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Estamos acá con una manada de agropecuarios o estamos con personas que cenan? No, mentiras. Aquí todos somos agropecuarios, men. Aquí todo el mundo usa arroz con... Usted que está comiendo... Bueno, pues yo comería a esta hora arroz con huevo. ¿Usted qué está comiendo? Eh, no. Ah, no quiere decir, no quiere decir que está comiendo. No quiere decir que está comiendo. No, no. Estoy comiendo unos tacos, unos tacos. Ah, unos tacos. Ojito con limona. De hierbabuena. De hierbabuena. O sea, ¿quién come tacos con limona y hierbabuena? Alguien de clase A también. Yo no tomé coca cola cero. Yo me comiendo unos tacos con una coca cola cero. No, lo que pasa es que no soy muy fan. Ah, espere, que hay una y zaza. Espere, espere, espere. Te voy a la y zaza. Te voy a la y zaza. Aquí llegó la otra. Espere que los voy a cartelear, men. Voy a hacer la historia una vez y los voy a cartelear. Espere un momentico y yo hago la historia. Espere que entre, que entre... Ah, no, ya. Como yo no me... ¿Qué hice, pues, y la y zaza? Gente, qué peda la tardanza con el directo de Warzone y Chisme. Solo que pasa que... Con los que voy a jugar se demoran cinco horas para entrar al juego. Listo. Entonces, apenas aquí me están en mano la invitación y ya vamos a empezar directo. Así que vaya ya mismo a Facebook Gaming. Me cato. Y en la casa. No, pues yo la verdad me siento algo triste. Siento que tú y yo como que no tenemos... No sé. Me siento abandonado de tu parte. ¿De qué parte de ahí estás? No, no. Claramente no lo digo como una queja. Simplemente quiero que conozcas mi opinión. Ey, gente, qué pena. No voy a empezar el directo porque estas princesas... Ya, pues, me siento un poco distanciado. Están demorando mucho en ingresar al juego. Entonces, me tocó esperarlos. Como cuando uno deja algo en el olvido. Si quieren ingresar ya mismo Facebook Gaming, me buscan y en la buena, papá. Pero, ¿a qué se refiere el olvido? ¿A qué se refiere con el olvido, caballero? El olvido puede ser muchas cosas. Olvido moral. ¿Para ti qué es el olvido? ¿Para ti qué es el olvido, Isaza? ¿Lo que nos aplicas diariamente o qué? Oiga, Mecato, usted es una... Usted es una neiseria. ¿Cómo es que me abandona así en plena partida de la nada? O sea, literalmente ni me espera. O sea, yo saco el grupo y vos ya estabas... Ya te fuiste. Es más, yo te estaba contando una historia y te fuiste. Pero es que, espere, yo le dije, espere que Isaza nos está invitando, aceptémosle. Y yo me fui, ¿cómo sí? Pues quizás no le mando la... Una neiseria eres tú, eres una neiseria. Una neiseria. Quizás, a ver, aquí... ¿Usted cómo le dice cuando va a ir a comer? ¿Comer o cenar? ¿Va a ir a comer o a ir a cenar? ¿Cuándo es la comida, pues, en la noche? ¿La de la noche? Sí. O la... ¿La de la noche? O la de la noche. ¿La de la noche voy a cenar? A cenar. ¿Usted la pinche había hecho cenar, Isaza? ¿Usted cuándo ha hecho cenar? ¿Sabes qué, Daniel? ¿Usted cuándo ha hecho cenar en su vida, Isaza? Nunca. Volvimos a acercarnos nuevamente. Volvemos a las personas de nuestra... Isaza nunca le había hecho cenar, men. Nunca ha hecho cenar en la vida. Y va a decir, se me ha llegado a cenar. Es como si, cuando vivíamos en el barrio, o sea, volví a sentir otra vez ese acercamiento. Isaza, sí es mucha Faris. Sí, se vendió, se vendió, se vendió, Isaza. Pero sí, sigo cenar. Yo digo cenar. No, es que aquí, como te digo, me canto. O sea, comer, comer, o sea, en cualquier momento del día. Voy a comer, es decir, que uno, el almuerzo o algo, voy a comer, voy a comer. Pero cenar solo... No, sí, todo lo decida el almuerzo para cenar. Sí. Estrella, prisión, voy. Se dice comer y arroz con mi relo frito para... Isaza, Isaza nunca en la vida, men. Yo conozco a Isaza desde que nació. Él nunca en la vida. Yo conozco a Isaza desde que estaban en el saco y telín. Yo conozco a Isaza desde que lo planearon, men. Desde que los papás dijeron, vamos a tener un hijo. Yo lo conozco desde ahí, men. Yo conozco a Isaza desde que la mamá conoce el papá. Yo conozco a Isaza desde que el papá nació. Yo conozco a Isaza desde que el papá nació. Yo conozco a Isaza desde que el papá nació. Yo conozco a Isaza desde que todo el conjunto familiar eran átomos. Ah, no, sí, sí, lo conoce primero. Sí, 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 sí. Broma, quiero entrar en esa familia. Ah, no, listo. Increíble. A ver, ¿dónde cabemos? Oigan, oigan, en este Halloween pongan skins melas para comprarlas en Halloween. Oigan, pongan una skin bien rara. Ustedes van a poner skin en Halloween. ¿O no? Claro. Van a salir con skin. Ajá, como todo, como todo lo de Halloween. ¿De qué se empiezan a disfrazar de ese Halloween? ¿Qué skin van a sacar? De papeleta. De papeleta. Este año me quiere desfrazar de un asesino serial famoso. Puede ser del payaso ese de Estados Unidos. No, es lo que es usted. ¿Sabes el payaso este? Pepe, fue un poco, un poco el payaso. ¿Se acuerdan? El que aparecía todo buena gente. Pero realmente era un psicópata. Yo estaba viendo un video justamente hoy que los asesinos seriales tienen los mismos patrones de comportamiento, y son tres que todos lo tienen. Es que son muy narcisistas. Y que bien tienes que cuatro. Yo creo que Beans tiene todos, men. Papi, yo le voy a decir una cosa. Primero yo soy perfecto. Y eso es una basura. Pero no vamos a buscar armitas para pedirlas y ya puxar con armas. Y tenemos el mercado al lado también. Pero tenemos el dinero. Tenemos las lucas. Tenemos los foxes. Nos falta poquito. Nos falta poquito. ¡Ay! ¡Ay, men! ¡Qué susto me metiste! ¡No! ¡No, compañero! ¡Por detrás! ¡Ah, son dos, son dos! ¡Uy, son dos, son dos! Me voy, me voy, me puxar, me puxar, me puxar. Que vengan, que vengan, que vengan. ¡Men, tienen armas en diamante! ¡Tienen armas en diamante! Están tres hardosos, están tres hardosos. No, espero, 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 espero. Sí, sí, o sea, que... Men, se encontraban una caja, yo creo, porque... Ah, no, eso. No, qué pena. ¡Qué pena! ¿Qué es el marido? ¡Ese marido! ¡Ahí viene! ¡Dale, como la vio, caballero! ¡Ese marido me puso el de mano! ¡Ay, es malísimo, se mató! ¡Ay, es malísimo, son malísimos, men! ¡Son malísimos! No tienen nada de trájar. ¡Ey, Alfonso, cómo está de venir! No tienen nada de trájar, ahí voy. ¡Pap, chaco! No, qué pena por callarte así, Bici, no, que quería escuchar los pasos del enemigo. ¿Cierto? ¿Y Sasa es todo galliano? ¿Quién es el gallina? ¡Es Isasa! ¡No, mentira, no, no, no! ¡Yo no caigo ya! ¡No, no, mentira, mentira! ¡Era, mentira, mentira, mentira! ¡Ah, me da, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mente, corre, corre! ¡Mente, corre! ¡Como yo no! ¡Aguavita también la sacaron, pero corriendo de allá, men! ¡Esto es la caja de las armas! ¡Esto es la caja de las armas! ¿Pero me puedes señalar, por favor? Gracias, que eso yo no soy adivino. ¡No, sí, señalo, me guata! ¡Está ahí arriba, está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Me va cayendo el partner! El partner? El boyfriend. ¿Están ahí? ¡Chav, me están observando, me están observando! ¡Armas, armas, armas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya tengo las armas, ya tengo las armas! ¡Ya tengo las armas! ¡Ya tengo las armas, yo tengo las armas! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Fártalo Isasa, ¿cuártalo Isasa, cuánta? ¡Fártalo Isasa! Voy, ahí voy subiendo, ahí voy subiendo compañero, ahí voy subiendo. Vale, estoy sin clientes de la izquierda. Aquí uno, aquí uno, aquí uno. Uno sin placas, uno sin placas ahí. Suba, 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 suba. Sácale, sácale, sácale. Buena, 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 buena. Ah, aquí otro, aquí otro. Están atrás de los otros. Ah, bueno. Tengo otras placas. Y ahí viene el otro. Voy por mis zapas y demás. Estoy súper... Tengo otras placas, tengo otras placas. Tieneslas, tieneslas, tieneslas. Ahora sí, ¿cómo fue? Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo fue que ven? Ahora sí, ¿cómo fue que...? Porque veía el... Uy, qué susto. El florero de Llorente me asustó. Venga, había un florero ahí zipote grande. UAB, enemigo activo. Ya todos creen arroz. ¿Qué muchachos? ¿Qué estoy haciendo acá? Breve, breve, breve ¿Cómo fue? ¿Valky qué? ¿Va a jugar o miedo? Te iba a preguntar algo Valky ahorita pero se me... mentira, no se me olvidó Te iba a comentar algo Nada con importancia la verdad pero... Si quiere jugar juegue Y se echa aquí unas risas Vamos puxándome, vamos puxándome Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá conmigo Uy, ahí se se le regaló, no A mentira A mentira Ok, deslegaron, deslegaron el chip Otro, otro, otro Otro, otro, otro Uy, está por acá Uno tiene por acá Buena, buena Escucho como van a vint A ver, ¿cómo escuchas? Como en las nargas, man Si, como acostumbré No traigo, eh Eh, ahí, ahí, ahí ve Eh, a otro arriba Maldita rata No, pues, a ver, a ver Lo demás es que por ahí un gran... ¡Eno, mira! Por favor ¡Uy! Pero ese es el mejor del mundo, le cuento Sin placa, sin placa, pero no te voy a actualizar, eso es hasta tarde que no va a parar, no hágale hasta tarde, Valky, hasta tarde que no estamos trasnochando lo que quiera, niña, hasta las 5 de la mañana, 5 de la mañana, que no estén jugando Wazzle, eso es lo que quiere, parces que retry hermen, necesitamos caer, 3 kills, necesitamos caer en las armas, ah ya no están, ah si, aquí están, ven pero agachese, ahí le pegan un francazo rico, delicioso, saboroso, no estoy bien, estoy ya, necesitaba ver la que caiga, casi todo rollo, ¿qué van a estar ustedes muchachos? ¿dónde están? para las armas, men, uy no, llegué, 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 llegué Ese Vince ahí sí es todo tierno Ay, disparale Ay, dale, dale, dale Cúreme Ese me mató a mí también, parce A los tres, men A los tres nos dio Y me madre por las nalgas Esta es la primera partida, men Esta es la partida que regalamos siempre Esta partida es una partida que yo le llamo Partida regalada ¿Qué opinas? Sí, la primerita es como de regalo Para que se motive la gente Así como una rara Como para que uno diga No, esto es nuestra entraña No, entonces como que damos ventaja Damos ventaja como para que El enemigo crea que somos malos Oye, el Paco, ¿por qué no entró? No, pero ya, Efe Ya va a entrar Valky La verdad Ya va a entrar Valky Y aquí el que se demora pierde Ya le digo, el que se demora pierde el cupo Ya le digo, yo estoy ahí Y todo mentira Todo mentira, sí Y todo el mundo le dijo que Le dice fue él Estaba traicionado, Paco Y yo, es que no Y yo, yo vi en Estados Unidos Por allá en un mirador Y yo, no, ya, Efe No, hasta ahorita sí La bike On the bike Sí, señoritas ¿Qué cuentan? ¿Qué hicieron hoy? A ver, cuéntame su día Ah, bien Ahora sí, vamos a ganar esta vaina, man Vamos a ganar esta vaina, muchachos Vamos a ganar esta vaina, muchachos Yo juego y no hago directo Y juego re-prome En 6 kills 11, 14, 28 Record mundial Y hago directo Y nos matan siempre De 20 Es que me pone nervioso, muchachos ¿Te pones nervioso? Me ponen en tensión ¿Cuándo bailas así? Me ponen mal a mí Te descone Y con la cabrón ¿Sabes? Tiene que decir que no lo puede resistir No lo puedo resistir De suscripción Ya está actualizando De una Valky me avisa Para que nos carree Esa Valky que tiene como 200 gigas simétricas, man A ver, ¿cómo nos van a estar? Estamos empezando a compartir el directico Por esas 100 reacciones Pues rápidamente De ahí que toco menabuena La gente que está siguiendo ahí el directico Si les quiere Vamos a ver cómo nos va aquí, mi gente ¿Cómo nos va? ¿Dónde caemos? ¿En Overclocking? A ver En Overwatch ¿Hace cuánto no juega Valkyria? Estamos interrugando con los otros parceros Nunca va conmigo Nunca va conmigo Nunca va conmigo, men Nunca Esa skin de Camilo está muy fea, Barso Esa es la idea, men Para asustarlos Eso Eso Entre las armas Entre las armas Sí Y entonces Sí, siempre están acá Acá es una posición donde se pueden estar Siempre En ese cuarto Ahora sí Vamos a rushear Vamos a rushear Díganme dónde están Vamos a rushear, dice La Valkyana Siempre están por allá Están arriba, están arriba Están arriba Se tiró, se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Aquí están otros, sueles, sueles le hicieron, muchachos Se tiraron, se tiraron No, arriba hay como tres minutos Lo estoy viendo Lo estoy viendo Uno menos, uno menos Ahí, ahí Se atendo, no me dispara Entraron, entraron y esto se pegó mera la guía amén ya lo había matado a matar desde catorce la ciudad está lo mataba ya ya estaba más muerto que hacía esta fría la que siempre hago la tesa la craca la 1314 ahí no sacó el juego no no don worry be happy ahí la hacía la que siempre hago muchachos tres vueltas antes de matar a alguien pero no se pudo yo me salgo de discord para si ese discord consume recursos del computador pero a lo bestia es como cuando uno compró un paquete de papitas en el descanso y yo se le pegaba todo el colegio a cogerle papitas a uno quizás en el colegio ya le tocaba comprar y no bajar donde estábamos nosotros él tocaba comer por allá arriba porque o sea como los pisos más o menos cierto en el piso de abajo está la canchita y arriba está la tienda quizás al principio compraba paquetes grandes de papas porque dices era rico el que le daban 10 lucas para algo men en el tiempo 10 lucas era como 100 mil pesos el típico que si el colegio está poniendo pizza él compra la pizza él compraba lo que daban diferente para lo que era lo que le daban a la elito le toca comprar chocorramo y él no él la pizza no cuando se le quiera que el chocoso vino a existir mucho después papi el chocoso existía desde ahí hoy gana esto el chocoso ya es mucho más el chocoso alguien que me consulte por el chocoso en qué año se fundó y que el chocoso y que reventada menes y reventando a lo bestia ¿Cuándo será el día que nos ha coronado una partida llena de bots, men? Siempre nos ha coronado los coreanos, men. Eso es coreano, nos dice. Puro coreano nos toca, men. Es que va a matar a ese campero, Jiravitz. Y ese man sí me hizo mero parco, no me da cuenta. Ush, parces. Estoy con la puntería. Estoy con la puntería 10D10, mano. Se le está pausando el directo, muchachos. No, lo están viendo mero. Yo estoy viéndomelo. Sí. A mí me parece que se está pausando. No, pues lleva un delay. Digamos que en este momento me parece que te faltan 11, 10 segundos para entrar al juego. Ah, no, sí, sí. Ya estamos en los helicópteros. Pero luego es normal. Sí, el delay. ¿Eso no se puede poner literalmente directo a directo? No, en Facebook no. ¿Y en Twitch sí se puede? Porque le tenía que decir. No, papi. Se va a poner sensible de una vez que lo van en parcero y nos audibimos. No, no, silencio. Oye, 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 oye. Lo puedo invitar. Papi, la voy a ganar. Pero le consiguió contrato. Le consiguió contrato. Dice la... Uy, por si. No, no, es insano la campiante. No, me la campiante que cayó acá es insana. Maté a uno, pero me mató a otro. Ya maté a dos. Lo maté a uno. Ah, quizá, quizá. La escala de la supercaridad, la supercaridad, la supercaridad, la supercaridad, la supercaridad. El arrefe, brother. Aguanta, 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 aguanta. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes ahí. Es el que mató a mi, eso es el que mató a mi. Abajo hay otro. Y aquí al fondo hay otro. Estamos agarrando. Por dónde, por dónde? Esa tierra, si, cura, si cura, si cura. Ah, no. ¿Cuántas cien hizo hace? No, hay dos, pero me tiraron ese ataque Vamos, vamos juntos Ah, se metieron a la casa, lo escuché, lo escuché Uno de sus aliados volvió al juez Se le presenta Falta, 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 falta ¿Lo tenés ahí, mamá? Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos, son dos Son sin balas, son sin balas, son sin balas Buena, buena, ahí está esa, buena, buena, buena Corra, corre, corre Que hay un equipo entero afuera, eh Llego, 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 llego Llego, llego, llego Buena, buena, tryhard, tryhard 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 Uy, de abajo, de abajo, de abajo, de... Lo dices normalito De carpas, de carpas, de carpas, de carpas Acá, cual carpas, cual carpas, ahí, acá Con nosotros La carpa es él Ay, no puede ser, ese, 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 ese Matalo, 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 matalo Matalo, matalo, se detrás de la fuente, por favor Una hueona Lo mataste? Sí, sí Nada, no lo hiciste Matalo, 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 que revivo, matalo, matalo Matalo, matalo, matalo Allá, ve, allá La zona, la zona, la zona, muchachos, la zona No, no, por Dios No, aquí nos va a caer una fumada, men De por acá Ey, a que mentira Mira, no lo sana de abajo, ya, te lo deje sin mal Pesos Matas, asqueros No, sí, la zona Mi loco gaming Es que la zona, men De mecha, se llevan 70 Dice el aval Pero llevan 5 kills, mira, 5 y 5 Buena, y eso hace... Le di 7 segundos, ahí le di 7 segundos para revivir No, no, me digas que lo dejas bien No puede ser, saca conmigo, me cato Ahí están, ah No pasa nada, no pasa nada Nos entretuvimos mucho allá con ese team Y la zona Es que yo voy a avanzar, pero es que Como yo soy un carro loco Como yo soy un carro loco Como yo soy un carro loco Yo no puedo hacer nada más No, no, carro loco No, controlate, controlate carro loco Ay, pero es que nos quedamos como 40 minutos en la zona, men Nunca rotamos, pero es que nos matan Nunca rotamos, men Men, estábamos en tremendo coje ¿Cómo vamos a rotar? Si estábamos ahí, rey ve uno, rey ve el otro, rey ve uno Y si eso no es rotar O sea, salimos corriendo, salimos corriendo No, papi, toca morir como un hombre ¿Cómo es que usted decía antes? Oiga, ¿cómo les parece? Y al final de la película hay un emperador Y el emperador, ¿saben qué dice? ¿Saben qué dice? Esperen, esperen que se le cortó la mitad de lo que dijo, ven Olé, ahí, ahí, ahí Ahora sí, vuelvo a empezar Que me viene una película de niños llamada El Perro Samurai Ajá Y al final hay un emperador Samurai Y una niña le dice al emperador Yo quiero ser como tú ¿Y saben qué dice? Dicen, pues tengo que decirte algo Espera, 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 sí, 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 sí Bueno, díganlo, díganlo Dicen, hay una más chimba que ser emperador Ah, es una película Se lo juro Se lo juro Se lo juro Busca del Perro Samurai ¿Por qué dicen chimba? Y que es una película de niños ¿Pero es doblaje colombiano o qué? No, es doblaje, pues es doblaje Todos los doblajes de películas animadas Todos, 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 son mexicanos Pero no entiendo si la palabra se internacionalizó Hola, hola, hola Yo soy Kim Jongho-Juan Emperador de Corea De las Coreas Unidas Hoy estoy aquí en... Diciendo palabras colombianas en una película de Disney ¿Es de Disney la película? No, no, no es de Disney ¿Es animada o no es? Sí, es animada, es de muñequitos Busca, busca, El Perro Samurai El Perro Samurai, men En esas películas ¿Quién busca una película? Se llama El Perro Samurai, men En esas películas Es una película que se vea... O sea, estoy buscando películas De una que se llama El Perro Samurai Creo que es la última Que yo me veo en mi vida Es una película infantil, bobo ¿Por qué la veo a usted? ¿Usted se la vio? No Pero porque iba con una niña de 7 años Ah Ella quería verla, bobo ¿Por qué va a ir a ver eso? Pues para usted es raro Es re raro, men ¿Le parece raro uno querer ver películas de niños? ¿Le parece raro a usted? Pero... No de niños Es lo que usted me está diciendo, hermano Es raro ese ¿Le parece raro eso? Una película que llame con ese nombre, men Que tenga ese nombre Ah, pero... Yo acabas de saber ¿Cuál le puse ese nombre? Pues... Eso es lo menos... La película con menos marketing de la historia No, no, quedó todo dicho Quedó todo dicho ¿Para usted es raro o no? Ya... Ya sé por qué estamos perdiendo Es que están hablando de películas Que triste No, de esa película en específico Que triste, Camilo Que triste, Camilo Que triste, Camilo Que pienses de esa forma Te compré las armas más bien Sí, sí, sí Ya le hagan más bien Vince Que es una señora alegona El Vince es una señora alegona El Vince es una señora alegona Yo he visto 800 Uff, parece que hay mero look Que ahí sí Acá, bueno Si quiere la tiró más para arriba A ver si caiga arriba Ay, no voy a ser Era obvio que iba a quedar arriba, socio Era obvio, no era obvio A Isaza le dieron Pero no de una manera rica Ay, pero... Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Tampico a ganarlo, vos padre No... Sí... Sacó una cosa toda rancia No... Paz... Donde me dispararon, men Había como 400 perronas A mí, sólo me apuntan Una minita, por si las moscas La minita ¿Sabes qué? Si soy una argentina ahí se va a poner una mina Aquí lo tienen, aquí lo tienen Sigos, 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 sigos Uy, men, no... Milo, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Uy, quieto Paz no ha llegado Entonces ya que tú sabes Uy, parce Me los sándwiches Men Nos hicieron Pero... Uy, nos cogieron parce Sin vaselina Horriblemente, men Uy, qué asco Como nos cogieron parce Con los calzones abajo Nosotros con las nalgas abiertas Así nos cogieron, muchachos Alguien del chat se vio... Esa película es nueva A ver... ¿Cómo es que se llama? Perro Samurai Sí, sí, sí El perro Samurai Del Daz que es muy nueva, men Con razón Uy... Lo peor es que se ve buena, men Era buena Era buena la película Parce, no La verdad A mí me pareció muy regular Pero fuera de las películas animadas Ustedes no creen que Últimamente las películas son un asco O sea, que no hay películas O sea, hay muy difíciles En cuanto a una película buena Horrible Lo que pasa es que depende Lo que pasa es que depende de la productora, parce Digamos, yo viendo esta película Me di cuenta Porque es una película inspirada como en el Kung Fu En los Samurai En los Ninjas Y en eso de China Es parecida a Kung Fu Panda Y me di cuenta de que Kung Fu Panda Es una Porque siempre se le... Se le corta el paso más importante O sea, en general A mí me parece que las películas de Pixar y Disney Son muy buenas Guamita, se le cortó Es que a mí me parece que Kung Fu Panda es Y ahí se le cortó Es una joya Una joyita Todos los Kung Fu Pandas Son como tres películas, ¿no? A mí me parece que las películas de Disney Y de... De Disney y de Pixar Son muy buenas Digamos, esa película es muy regular Porque en general Las películas animadas de ellos Son muy buenas O sea, son películas con un argumento Muy entretenido Pero, o sea Escucha la pregunta, Yui Sacando las películas animadas ¿No creen que es muy difícil Encontrar películas buenas hoy en día? O sea, que uno vaya a cine Y diga, parce Esa película me gustó O sea, las hay Pero es muy difícil Pues la última película que me hice Se llama El Teléfono Negro Y me pareció muy buena Muy buena la película Dicen que la de... La de... El Depredador es buena, men Que tiene buena trama Es una película muy agrada Que buena trama puede tener Una película llamada El Depredador O sea, me la vi yo cuando tenía como 11 años Y creo que sigue siendo lo mismo Con defectos del 2022 No, pero... Ay, este... Me va a decir que no Me va a decir que no Yo nunca me he visto una, la verdad Si le soy sincero Ah, no, parceiro ¿Usted dónde creció? En la calle ¿Dónde creció, hermano, papi? Cuando uno veía puro... Pasaban eso por TNT Puro Depredador Yo no tenía ni consola ni nada Puro TNT Papi TNT The Film Zone 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 Papi Space Cinemax Cinemax Puro... Puro película Mi cuñarita ¿Qué más cuesta? Pedía El Depredador Pedía Rambo Pedía las de alguien Pase para mí las películas que... Son como las bien confiables Las de... ¿Cómo llama esta? Las de Duro de... No Duro de Matar, no Las de... Este man que... Que le secuestran a la hija Y luego a la esposa ¿Cómo se llama? Que la tiene que rescatar Se llama... Eso Uy, las películas son buenas artes, men Son con Liam Neeson Obvio Si, con el que hace Zeus El que hace Zeus Men, es Liam Neeson Que... Y también hace hoy igual De hoy Así es, men Es que Zeus Yo no sé cómo trabajando Oye, ¿qué estás? Muy bien Que va a salir Ahí hay campos En 여기는... sie家 hay placas Carpas Carpas, carpas Carpas, carpas Carcos, carpas Carpas, carpas Carro, carpas Carro, car constructing No American père ¡Primero batido! No tengo placa, no tengo placa. ¡Nadie me revive! ¡Nadie me revive! Vea, me llegaron ahí, vea, mis chachos los tienen ahí al Windows. Alborotan gente, se me han optado las cosas. A lo bien, vea. No, yo no sé, mi loco, se pone que capa. Y empieza a disparar como un loco. No, ya vimos cuál es la falla de la equipe. ¿Por qué no dice que lo habían matado, men? Yo no tenía ni idea que lo habían matado. Men, te dije, no tengo placas. Cuando uno no tiene placas en este juego, es un tiro. Y tú dijiste, carpas, carpas. Y se puso a disparar. ¿Qué pasa? Me dio a salir a asomarme. Y justo me metió en un pepazo para ir al piso. Y el Dani empezó a disparar a carpas. Y me resulta que lo allanaron. Lo allanaron, parcero. Es mi culpa que yo llegue a carpas y usted se asome sus placas. Y usted, en vez de seguirme reviviendo, que yo salga corriendo, me deja de revivir. Se acuesta y se deja matar. ¿Qué es esa capacidad neuronal de pensar? ¿Cuál es la suya? Si usted tiene placas, para que se asoma. Si hay gente, digo, hay gente en carpas y usted se asoma. Y yo disparo. ¿Qué estoy haciendo, por favor? Se cae a pedazos. ¿Para que se asoma? ¿Para que se asoma? ¿Para que se asoma? ¿Para que se asoma? Deje que nos asomemos los mayores. Tenemos placas. ¿Para que se asoma? El Daniel nos asoma y lo quebraron. Esa saga, esa saga se nos la ha seguido de cerca Me envío, Windu, no, Windu no es Me envío Es una buena alta, sí, Sasa Uff, es lo mejor Pero primero las de las más nuevas, que son las de... O sea, se empieza a trasplazar Cuando es joven y se empieza a pillar las más bienes, para que entienda más fácil Me he visto por ahí dos, men, me he visto por ahí dos de... Ah, para que entienda más fácil, usted las de al revés, ¿no entendió? Ah, pedazo de mierda No tiene nada que ver, parcero, no tiene nada que ver No tiene nada que ver No es Dani Medina No tiene nada que ver, no tiene nada que ver Pero si no la gente que la está viendo en estos momentos, no entendería No tiene nada que ver, parcero, no tiene nada que ver Ay, usted está como con ganas de morirse hoy, gesto No, déjelo, déjelo, déjelo De que una persona se asome sin placas, es porque no tiene fundamentos para hablar, güey Hay que reportar stream, reportar stream, mal uso de lenguaje ¡Groserías! Yo aquí no digo groserías, men Nunca he visto una grosería Yo tengo videos, yo tengo videos, dicen todo lo contrario Uy, vito, 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 vito Eh, carpas, carpas Ay, veanlo, veanlo Estos son carpas Que hay quien pesó carpas, es que es en serio Me pego, no, 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 no 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 Es que se se camina Sí, por qué se se camina Ahí me lo veo, yo no veo Ay, me lo veo Es que no les dije que vienen para acá Ahí vienen por dos notos Parece que él me cerró la puerta, pues. Sasa, saqué, saqué, saqué. Es que yo no fui. Me hace chismos. Me abatió. Me abatió. Me abatió. Me abatió. Me abatió. ¿Dónde están? Yo no entiendo dónde están mis compañeros. Ahí, ¿de dónde se arregló? Vino. ¿Cuál por dónde te tosí? ¿Qué arpa se sacó? Por favor. Por favor. Por favor. Me mataron. ¿Qué estás haciendo? Messi, yo medio. Se lo vi al Carpitas y vi una bazuca ahí. Ese camino está. Te voy a hacer matar, pa. Copi, es que esto es Warzone. Es que esto es Warzone. Ahí abatió a alguien, ya. Sí, está acá, está acá. Está acá, está acá. Está reviendo, está reviendo. Se reía. Ahí viene, digo yo. No, lo que pasa. Milo, no, Alborotas. Por favor. Los de Carpitas. Por favor. Por favor. Sí, él está amable. Corra, corra, men. Ya, ya. Mal que terminamos acá y la de mí también. Ya no nos puedo jugar. Ya no puedo matar a nadie, muchachos. Vengan pa' acá, vengan pa' acá. Ahí abrí cajas, ahí abrí cajas. Ahí abrí cajas. Ahí viene el gas. Está ahí arriba. Está ahí arriba, está ahí arriba. Está ahí arriba. Ya ni también los vios. Ya estoy bien. No puede ser, men, pero... Vea que mentira, parche. No es posible. Está que vienen por mí. No, yo corro, yo corro, yo corro, yo corro. Ese man es mucho... Persona. Él es a Roca, él es a Roca. Él es a Roca, él es a Roca. Es para que no chillen. No, es que como lo digo en directo. Ese man es una miseria. Lo vi llegando por aquí a la torrecita, eh. Ya lo revivieron. Viva. Bien alejado de Camilo. Pues sí. No, déjate. Men, pero es que esto es Call of Duty. Esto no es Escondite Duty. Usted ve a un enemigo en carpas y no lo mato, y no lo mato. Ve a un enemigo en carpas y no lo mato. Me quedo quieto. Te digo, amigo, equipate. ¿Ves que lo mató? ¿Lo mató? No lo mató. Solo fue y le dijo, estoy acá, solo, desprotegido. Venga y me hace suyo. ¿Por qué no lo mató? Pues supone que yo tengo tres compañeros tryhards, pero no. No, 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 no cambio un discurso por el otro. Que un coso que el equipo siempre excusas, excusas. Tiene que ser más de la estrada. Tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande. Ah no listo Están muy tryhards locos Papi me metieron lo que se llama Es que juegan me salieron los dos Todos sincronizados Eso parecía nada sincronizado literal Ahora acabas A todas las 50 Pero esas no dan Pero esas no Bien 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 No es para las armas Yo creo que no ya no Si 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 Uy Uy papi están ahí todos Esa marica No 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 Te mataron Te mataron Te mataron venezolanito Ey 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 Hermano por favor Pero no tienen nada Es como si fueran colombianos Bueno ya silencios Ya 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 No 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 Me puede revivir Ah no mentira no Revivir En dos form Uy comas 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 Están pero asqueroso Uy si Están muy traigres Estos manes Escucho Puede ser Hasta donde me va a perseguir Hasta donde me va a perseguir Hasta donde me va a perseguir Seguro 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 amiguito Ay me partí las patas Ay no es que estamos en un equipo de mancos Yo estoy jugando solo también Pero es que Por Es que calculé mal y me encontré una piedra Que estaba por ahí salida Ey Pues si quieren ver el río Ay Le llegaron vea Ey Ey amigo Cómo es posible si ya estaba crackeado Cómo es que no se muere Te pegan un tiro y mueres No él Él ya estaba crackeado Ush Vean a caminos la suicida Un descuento cero Espera Espera Ya estaba Si 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 Sácala Ay parche Estas maneras Una pinche mina Una minita A ver parquea pero yo no la veo Ah me eliminó a los amigos Men Ah Jueva Ajajaj Y así estamos ya Nos acabamos a bloquearla ya De aquí de De WhatsApp Me puso caliente la cosa Ay que pero vamos a ganar o que Si ya gané Si ya gané Mátalas Con una sobredosis de ternura A ver Obras en vicios edulzor Uy si se llama Que talento innato tienes Mátalas Mátalas Te apareció conectado Pues únete Valky Si te apareció conectado Pues únete Lo más sensato Lo más inteligente Yo no la veo men Yo no la veo men A ver a Vincena Usted le dan el inicio En última batalla Él aparece para que son las chapitas De villano o de héroe Todos se fueron por villano Porque se creeron unos malotes Ay el A ver Ay los shaders Yo digo que ahorita cuando se desconecte uno Le doy cupita Que se me llenó El rancho Ole que que ¿Dónde está esa nena pues? Que se le están instalando a los shaders Ay para eso no quiso salir Estaríamos jugando otra Seguro Y se sabe cuánto KDA tiene Yo tengo 1.1 men Vamos a ver ¿Dónde mira eso? ¿Dónde mira eso? ¿Dónde mira eso? Se mostrarían barracones En Historial Y le da resurgimiento Y yo tengo 1.11 1.11 ¿Dónde veo el KDA? Yo tengo 1.13 El ratio 1.23 Imagínese El Bitgun tiene 3.82 En este Ven en resurgimiento A ver cuánto tiene ¿Dónde ve eso? ¿Dónde ve eso? Ven en En victorias aquí Ve aquí tiene A ver acá no dice Parse tiene 1.766 victorias Bitgun desparchado men Y Karma tiene 390 Así que es Karma ¿Dónde mira eso? A mí no me sale A mí no me sale Parse eso no me escucha En Barracones Historial Sí pero mira quién va de primero Y eso A mí me aparecen los amigos A mí no me aparecen los amigos A mí tampoco No Parece que ustedes no tienen amigos Ah Filtró todo No vean Amigos A ver Ah vealos acá Aquí están Este El Paco Tiene un KDA De 0.54 El Gato De 1.11 El Arantowski El Arantowski Uy Vince Imagínese Tiene más KDA El Primo De Carde Que Paco Ay no sea así No Mándala pues Mándala Vince Vea que ya estaba el Kyria Ya entró el Kyria Ah no Si tiene más Si tiene más Guamita cuánto tiene .87 Mándala pues Mándala Uy yo tengo el KDA entonces Vince Si se tiene el KDA Es que Camilo el alborotado Daniel el el parte patas Guamá El Fresagritón ¿Qué? Alky me escucha Segritón, segritón, ¿quién es de tonto? Muera Buenas, buenas Buenas, buenas Ah, no, listo Uy, pues escucha por allá andando al gasbuck Y eso por allá no es el micrófono No, pero quiero que lo tengas ahí Eso ahí No Escucho Los pedos, ok No, o sea, yo no escucho a ella Pues depende, tiene O sea, lo escucharía Si usted me dice que tiene cierta parte grande Lo escucharía Se te escucha re lejos, Valky Pues entonces suba Me volumenía de poner tanto problema No, no escucho Ahorita estoy jugando con la Ahorita que armas están buenas, Isaza Estoy jugando con la Kilo Ah, no, no Con la Krik Con la Krik Y la Má Krik ¿Ella está hablando? Krik No, man, yo aún la escucho No, ya ni te saca ya Está en modo Silent Hill Pero entonces, ¿a quién le está respondiendo eso de que está hablando? Ay, ahí, ahí habló Ay, ahí habló No, pase, no lo escucho Valky, tú lo escuchas a él No, sucede sjé Que esa No es un sonido que no habita Escucha Pero ese eco Y si esa juega es de Consola no No, yo la escucho Pase, ya le di silenciar Ahora sí la escucho. Ay, parceras, yo soy amigo más de Activision. ¿Quién es ese amarillo? No, ya pensamos mal. Estaba respondiendo a esa mensaje importante, ven. No, no, yo voy a devolverme. ¿Quién va a caer ahí con ese montón de gente? No, 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 no. Carpas, 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 carpas. Quedamos con el carpas, quedamos con el carpas. Ay, no. Ya vi quiénes van a hacer el carter. Pajar el caer ahí, ganar. Cogen duro, muchachos. Tomen ese blindaje. UAB, enemigo activo. Tengo las armas. Armas, 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 vean. No, 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 no. Ya falta plata y tengo otra plata. ¿Qué pasa? Ahí los de... Necesita plata para las armas, vean. Sí. Pero hay que llevarlas hasta allá, amiga. Pero hay que llevarlas, ese click la han mandado o qué? Ay, lo siento. Pero es que hay plata y la tengo que llorar a domicilio. Los pusean, los pusean, los pusean, los pusean. Tengo que poner las armas para responderles. Los pusean, los pusean, men. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Esa aquí está aquí está aquí. Ayúdenme, por favor. ¿Qué es la caja de placas? No, parce. Esa es la caja de placas. Es la caja de placas, men. No, no. Ahí lo que veré, hermano. Ni el deporte es aquí, tío. Ni el deporte es aquí, tío. No, man. Vamos por ellos. Vamos por ellos. Rush, rush, rush. Por favor, y cae de placas Está arriba, está arriba Se le tira, se le tira Me batió atrás, va a batiar Me batió, me batió No puede ser El Kato se va a ir traer y al menos se lo mate Uy, nos mataron Vaya, vaya que quien arriesga un huevo no gana un gallo Vaya, pues, vaya Vaya, los mataron a que a reír No, 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 no Se les fue y vean ahí, se va a fallar Se te dengan La tengo nivel 1, men La PPSH la tengo Ay, buena, buena Ay, llegó el otro, llegó el otro ¿Dónde está nuestro team? ¿Dónde está nuestro team? Aguantando, aguantando 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 Se van y se regalan allá arriba En esas casas Ella, querida Yo no me estaba regalando Yo estaba haciendo un enfrentamiento En el cual no salimos victoriosos Pero nunca me regalamos No me la voy a despegar a Valkyrie No me la voy a despegar a Valkyrie ¿Sabes qué es donde se va a Valkyrie? Ay, 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 ay Ah, no, listo Mira lo que nos llevan acá al lado Mira lo que nos llevan acá al lado Se van las armas, nos llevan las armas ahí al lado Ay, nos llevan, nos llevan Sí, también viene gente detrás de nosotros Ya me llevan Pero Isasa, Isasa, ¿por qué siempre se despega tanto? Yo no le entiendo Yo soy con Valkyrie, yo soy con Valkyrie Buena, buena, buena Hay otro man en las armas Ay, qué puerpa Ay, qué bien Hay otro man Ay, qué puerpa Ay, ay, sigo en las armas No puede ser ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Me pegué en la mano Ay, tengo un manaco Ay, ay, ay Toma, aquí estoy muerta Oye, oye, oye Calma, calma ¿Por qué va a jugar a esta? Se le metió A esa cara Se le va a meter una en el techo Ahí va a estar Yo entré mal en los tréboles Y mire Dio como una Flak Aló, aló, aló De dónde, de dónde Se ha creciado, se ha creciado, se ha creciado De dónde, de dónde Ah, tirate Y salvarse que entró a Daniel Bueno, bueno, bueno Te guardé acá, te guardé acá Arriba, arriba, arriba Arriba de nosotros Vamos por él Sí, sí, justamente arriba De nosotros Sí, sí, justamente arriba de nosotros Ahí está, está muy cerca los 3 están acá afuera ay la zona muchachos ay me cago ay gente me cago que me cago que me disparo calma, 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 calma ahí se los señalé aquí, 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 aquí se los marco, se los marco ay no men, ahí no era re para reírme pero bueno, no pasa nada 6 kills, 6 kills ah, hay gigante a San Andreas 6 kills, papa como dice, ay guamita, hu, que se salta por encima del skin hu, 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 no le, hu, hu, hu tiene puntería, no alcalde es barcero, yo no estoy haciendo también infantal Y Sanagüi Muerto Y Sanagüi Y Sanagüi No, es que todo empezó mal Desde que Valkyria no nos apoyó ¿Sí o qué, Dani? Sí, sí, efectivamente Todo es el equipo Miren, entonces empezó mal Desde que se fueron a regalar No nos regalamos, recuerda Intercambiamos ciertos disparos De los cuales nos habíamos Intercambiaron la vida Intercambiamos formas de ver la vida Ellos querían vernos muertos Nosotros queríamos hacerlo Y ganar, estimulamente Bueno, ya, ya Me encanta porque no habla No, porque estoy aquí leyendo el chat Y entretenido con la discusión De Valkyria que nos abandonó Y... ¡Ay, sí, bien! ¡Ay, sí, bien! ¡Listo, perfecto! Exactamente Vea, Valkyria Aquí, si uno toma una mala decisión Todos toman una mala decisión ¿Listo? Es como un dominó Es como un dominó Yo subí Yo subí Valkyria dijo Soy acá aguantando Yo subí Yo subí Ustedes unieron Por eso Yo no Una mala decisión se toma en equipo Y cuando yo digo Me ayudan aquí, por favor Es para que me ayuden No porque... ¡Ay! Las placas, las placas Placas valen huevo Que nos pusieron, ¿no? Yo no pienso pelear con usted Yo no estoy peleando Yo estoy informando Venga, estos chancos Me los tienen mamados ¿Cómo? Un informe que yo no estoy pidiendo Informar ni al de nada Pero es que un informe Lo da a uno cuando... Eh... Hace aleatorio No hay que dar un motivo Una razón a circunstancia Simplemente uno lo da ¿Tú lo recibes o no lo recibes? Usted ya a una empresa Un informe ¿Por qué no lo piden? Muchas veces Claro No, buen trabajador Papi, con ese argumento Con ese argumento Lo mataron, ¿no? Por eso con algún argumento Lo mataron Muy lambón con el pato Muy lambón con el pato Papi, ahora le dicen Lame pucho No, papi, lo mataron Oye, déjalo Ya estamos todos Y bis como pretende Ganar puntos con Valky Que ya la tiene La tiene por el suelo Y quiere ganarle puntos Ahí de lambón Hay otro lambón Sí, es otro lambón mayor Es un lambón Mirá como le dicen Ah, no, pero eso es una mía No, pero eso es para él Obviamente Sí, es un lambón Ajá, le hizo Valkyria Le hizo Valkyria Ahorita que la vea Le va a dejar morir Ahorita que la vea Le va a estallar 30 tiros Bueno Ah, bueno Sí, ah, bueno Sí, ah, bueno Ah, no, listo Sí, ah, bueno Espero que me mates Cuando no se evitó el tiros Espero que le sume una kill Eso Creo que le sume daño Para ver si hace algo Uff, uff 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 A ver si nada A ver Vamos a ver quién hace más daño A ver quién hace más daño En esa partida Pues lo vi usted Que ya calentó Y lleva una hora un granito Ya calentó Ya calentó Ya calentó No, es que no le pegan No, es que Qué pena Qué pena A Bits Tranquilo Los va a todos los dos Mina colocada Chaleco Vale, chalequito Chalequito En carpas, 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 carpas Ay, vealo, no, no, no De sus carpas, men Mentira, no es la presa De gente de carpas, men De gente de carpas De gente de carpas De carpas Las armas Las armas Las armas Pero por qué lo hice tan pasito Isaza Diga, las armas No, 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 no Escuchan No, 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 no Sí En la juega Vamos por eso, niñetes Pero venga Las armas pues, men Ah, no, listo ¿Qué tienen la plata? Aquí la dejé yo En el, en el caer automático Ahí bien, también Man, chile, la tiene No, no sé, con razón Mira, que yo estoy en cero Deja de ser visco No es mi billetera Acá tengo, acá tengo munición Munición Eso No, no, listo Se va a la Seymour Nos pushan, nos pushan Nos pushan Nos pushan Nos pushan Oh, oh, oh No les digo Valky, ojo Me pueden marcar Fals, se lo agradecería Al montón Acá hay uno Uy, 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 uy Esa gente revienta Más que las mentiras De ella Veo donde nos disparamos Lo craqueé ¿Dónde va el Kis? Si nos puede añalar Se la agradece Puta, puta Puse nada que cuando dispara Marca un punto Ahí se lo parquee Valky, valky ¿Dónde están los amigos? Pues pucha Nos vienen por atrás Pendiente, pendiente Guamita, pendiente Que voy Nos vienen por la parte Atrás, guamita ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Allá hay gente Eh, aquí hay gente Ah, una esponja ¿Dónde, dónde, Isaza? ¿Dónde, dónde? Marca, marca Ahí, la torre de Chipre La torre de Chipre Hay dos Uno puchó ¿Dónde, Isaza? Uno puchó Ojo Todos aquí Ojo, ojo Ojo, ojo 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 ¿Dónde la tiene esa? ¿Se imaginan, men? Viene, hombre Viene, hombre Viene, hombre Viene, hombre Viene, hombre Viene, hombre Yo no entiendo Donde no te estarán Tanto Tengo, hombre Tengo, hombre Tengo, hombre Tubado, tubado Tubado, tubado Uy Viene otro Ay, ay, estos perros No ayudan a la mierda ¿Para qué putas me vas? Jajajaja Isaza Vemos creado el monstruo Jajajaja Jajajaja Los refuerzos Uy, dice que salva a su novio Si es lo que me gano Por salvarte, Valkyria Ya tocó Corte meternos Ni modo Yo no voy a salvar a ni mierda Aparte si me haces Pero si yo vine Te lo maté Y te va a ir Tiempo de resurrección Vea Vea Se hizo de putas Me va a matar otra vez ¿Dónde vamos? Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Ay, madre Tengo una toscadísima Ahí Ay, parcerito vino De rematarme Vamos, vamos Eso, eso, eso Vamos 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 Buscando más humildes Mejoremos efectivo Riu, blanco tirador, corra, corra, corra Aquí, blanco, 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 blanco Ay, ay, está en la casa, está en la casa Atrás tú y no lo ves Se lo quise dejar, man Se lo quise dejar ¿Dónde están los amigos? Carpas, carpas, carpas Ay, Dios mío Como lo atormento con las carpas, man Pero creo que si hay gente en carpas, man De buena que sí Sí, se hay gente en carpas Vamos a llenarlo esto, vamos a llenarlo Bajarse cuantos tiros le tuve que pegar A los ejes sin placas, man Uy, uy, uy Nos está esperando el equipo Uy No, yo con 12 balas voy a hacer un momento ¿De dónde? ¿De dónde? No sé, pase, no me dispararon Nos metimos acá A la ojaló Ahí, ahí va, ahí va Ahí lo morqué, ahí lo morqué Ahí va, ahí va Uy, quise seran volver Vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá Vienen por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Pero vienen de ataque aéreo Tengo UAB, tengo UAB, tengo UAB Fuerza, fue, se fue, mire con las armas Ya tenemos armas Pero juntos, juntos, ¿verdad? Están, no sé, no sé No, pero para qué sé No sé, disperse, mire, no sé Ahí le cayó uno, ese es la Tenemos mucho, mucho oro Deberíamos comprar UABs, 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 UABs Matió. Ay, ayúda, ayúda, ayúda. Ay, ayúda, ayúda. ¿Ves a menos... Trabajarán. ¿Ayy qué mentira? Ay, qué mentira, qué mentira, milos que míralo, ahí están los dos. ¿Qué le vas a dar la perdida? Bueno, buenas, buenas, ya nos subimos por así. Ay, no, no muere mucho. Ay, tenía otro el demás con un loco, eh. Cuchillo 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 No Que rabia conmigo Que rabia conmigo Ven ese man Corre ese man Ven ese man Ven ese man Corre una Dime la vuelta y una Con esos chacos Ven ese man Debería estar en los 100 metros 300, 500 Ay no parce No parce Papi me raqueteo Tres puñaladas, suerte 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 es que le digo parce No pero la verdad eso se fue muy mal La de Camilo y Dani Uy re suaves, cegadisimos por la kill Nosotros atrás le porto Una ñola, y que paso los mataron Pero yo dije Vamos con Isaza y ustedes se quedaron atrás Papi pero lo mismo que usted le criticó a Isaza Si nadie dice nada Porque avanza Pero si yo les dije Isaza está avanzando Vamos y ustedes se quedaron atrás Pero pero exacto y nadie siguió diciendo nada Usted se fue con el sol y les dijimos Están solos, Valkyria les dijo Pero porque no avanzan En vez de decir que están solos porque no nos dan apoyo Moral o menos La play de la vida La play de la vida nos sacaron de la partida Muchas gracias, muchas gracias No es que es increíble Yo quiero saber que opina Valkyria Que opina Valkyria Pero yo a ver una cosa Ya empecé a buscar aprobación de Valkyria Y hace 5 minutos Es que no se trata de Ay pero ya como tú dices que ¿Dónde damos celosistas? Eso está sucediendo en el momento Es que Se trata de Quien está haciendo La embarrada En la partida Ajá Si ustedes la acabaron Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Valkyria Lo que usted diga entonces A partir de ahora Usted es la tip La tip La tip La tip Ustedes están Ustedes están muy carros Locos Tienen que jugar más Si quieren ganar Tienen que jugar más a cabeza Ajá es que quedan muy ganados No sé Pues que usted cree que Los equipos profesionales Se van así como Ustedes bocados Todo va a pasar adelante Totalmente Papi Tómalo tú No Ahorita Por eso es que Ellos son profesionales Las nalgas de Valkyria Son lo que más va a hacer No le vamos a despegar a las nalgas Y ya está Listo Esas nalgas son de oro Ay yo qué Está Raboncito Está Raboncito Ya se enojó No no Yo hablo así Está Raboncito No yo hablo así No yo hablo así Yo hablo así Pero no llore pues Que no me vamos a cortar Papi vaya a llorar a los olivos Que yo hablo así Limpiece las lágrimas de los ojos Que yo hablo así Que yo hablo así Va a llorar a los olivos Sabe qué muchachos Vamos a cogernos pues en Lighthouse Vamos a medirnos el aceite Ah no listo Ya que está tan carro loco Y quiere matar a todo el mundo Vamos a ver cuánto le matan Lighthouse Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuánto es Carrillo es carro loco Vamos pues Uy yo creo que no le da miedo Ahorita se creen última partida. 11 me maté ahorita ya. 11 me maté ayer. 11 me maté ayer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Ale a la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ale a 50! ¡Ay, fue mucha de más que me maté a ese chacón! ¡Mira! ¡Entra la próxima! ¡Ale a la próxima! ¡Ale a la próxima! ¿Ya vimos todos ahí? ¿Cómo sentimos ese man? Se arriba, se arriba, se arriba. Sin placas. ¡Ay, ay! Tiene escudo, tiene escudo. ¡Lle a otra leve! Increíble, increíble ese man. ¿Qué está esperando de alguien? El mejor del mundo, le digo pues. ¡Ay, mira, se sacó triste de donde salió! ¡No, no, no tenía ala! ¡No, me paré! Ay, a ver, ¿cuántos mató en todo ese borolo? Guamita, dos, daño, novecientos, cuatrocientos. Papi, dos, ¿cuántos mató usted? Dos, pero mírame. ¿Cuántos mató usted? ¿Cuántos mató usted? Dos, dos, exacto, el triple de daño y mató lo mismo. ¿Qué le sirvió? ¡De nada, de un hopo, de un hopo, hermano! Una kill suya fue una asistencia mía. Oh, no, es que una kill mía fueron dos que usted me dejó ahí tiraditas. Prácticamente, prácticamente. Yo creo que valen mondatos y ya. Valkybea. La seguimos a usted y perdimos igualmente. Ay, perdón, yo fui la que abrí la boca para decir. Que nos fuéramos a LiveHouse. ¿Quién fue el que dijo que nos fuéramos allá? Ah, no, es que yo no tengo ningún problema en admitir. Yo no tengo ningún problema en admitir. Yo no tengo ningún problema. Yo dije en LiveHouse. Yo hablé. Y yo voy a decir lo siguiente. Ahí se lo entrecorta. Retrista. Y Daniel, papi, Daniel, ¿no? Daniel no tiene ni qué opinar. Daniel, mejor dicho, sí que lo saco. Lo voy a cambiar por aranditos. No me partí las patas. Ese man tiene un arma increíble. ¿Qué arma es esa? Dos tiros me dio. No, y también. Yo sé que esperamos de un equipo que tiene Scudisare corriendo, men. Disparele. ¿Con qué? ¿Con qué? Tenía un chango en sin balas. ¿Con qué le dispara? Con tu indiferencia. Con la caja. Con tu indiferencia que manda. Yo tengo buena puntería, men. Solo que es que mi equipo es muy mal. Sí, 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 sí. ¿Soy sentado? No, sería el alfato. El tiempo de preparación terminó. Hora de la batalla. Hora de la batalla. ¿Saben qué? Sabes, vamos a caer donde alquilía diga. Vamos, alquil, dilo. No, no, díganlo, díganlo. No le da miedo, le da miedo. Le da miedo, le da miedo, coerce con Anita. Díganlo. Ah, no, Liz. ¿Dónde quieren caer? Se las va a poner así. ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a caer en Overlock. No, pero ahora sí vamos a jugar. Serio, supuestamente, ahora vamos a jugar. Serio, 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 serio. La guachapita ya, pues, otro día. Alias, guach, como dijo el presidente, alias, guach, se le acabó la guachapita. ¿Qué presidente, hijo de esto, presidente? No, el anterior, el anterior, el anterior. Por lo menos. Ah, no, esos manes, ¿de dónde sacar un arma? ¿De dónde sacar un arma? Oh, que le va a caer un arma atrás a la guachapita. Bárcima, una rabia, que sí, pues, madre, muñeco, se ponga a trepar pares. Tiene una tenia. No, no, ya no llegamos ahí, ya no llegamos ahí. Sí, sí, ya, me cambié de spot. No, no, ya no llegamos ahí, muchachos. No, ya no llegamos ahí. ¿Vamos por ellos o traes o mía? No, pero ya tienen armas Ya tienen armas Ya compro la plata La deje Pero entonces vayan conmigo que ustedes los armas y la 1 o todo ¿Y la cogieron? Si, si, si Entonces alguien se los va a pusear, mía Que va, que va Vamos a tirar acá el club Entonces les llegamos por el aire Vamos a tirar acá el club Vamos a tirar acá el club Entonces les llegamos por ahí Les llegamos por ahí Ahí vienen ¿Quién lo ha matado? Maté uno ¿Quién lo ha matado? No me ha matado nadie No me ha matado nadie No me ha matado nadie ¿Dónde están aquí? Sí, ahí me ha metido Me ha metido uno Me ha metido uno del túlo Me ha metido uno del túlo Me ha metido el avión Es el mal del loco, yo ahí me estaba en el otro Ya vamos Ay, qué loma Ah, muy bien No me ha metido yo, estoy yo ¿Quién es verde, men? Me robó las armas Ahí lo vengué No sabía que están cerca Aquí está abajo Uh Túmbelo, túmbelo, túmbelo Me saqué a estos dos, men Combalki, 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 combalki Me remato el perro y me abre Buena, bravo Sí ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Buena, buena, men Los amigos están por carpa, men ¿Quiénes del verde? Pies grins, patán, juega Ataque aéreo de precisión aseado en camino Estirán a los que me tiraron al ataque acá Pues, ok, ya está muy listo Vamos, agrupémonos Agrupémonos Los amigos están enfrente, como un vallari. Llegamos, llegamos. Uy, nos cayó el pintero al lado. Los amigos están por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. Llegaron, llegaron acá. ¿Por dónde? Arriba, arriba. Aquí abajo, cayó uno. Espere, 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 para que no se sumen. A ver. No, 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 no. Por debajo, por debajo, por debajo. Ah, mierdi. Nos remataron de arriba. Sí. Estamos rodeadísimo, rodeadísimo. No, sí, sí. No, sí, sí. Pueden rotar, roten. Pero para dónde. No, no. A la casa, a la casa. ¿Qué está haciendo guamita? Sigamos, 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 sigamos Lo sigue, lo sigue, lo sigue No, 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 no está allá Parte, parte, no tiene Guamita, pán, ese juez está conmigo Le side corriendo por un lado Que se que era Daniel, que se que era Daniel Se ve lo llegué, se lo desfruta Salud Acaban final Desarmó, desarmó, desarmó Llegó otro Team Llegó otro Team Casi me lo saco El Team que lo mató ahorita El primero de blanco Este manda muy duro Este es blanco Este es blanco Bueno, bueno, bueno Que me lo saco Ay, cuña Me decía La conozco Sí Realmente no sé qué Uy, ve, 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 ve Yo creo que ellos se van a matar ¿Dónde es? Saca Ay, vele, qué saco el coche Qué saco No, por acá, por acá, por allá ¿A quién mataron? Valky ¿Quieres verte? ¿Quieres verte? Guama, háblame, háblame Por eso le digo que ese, ese, no, vale La cosa ahí arriba en las carpas Él está apagando y medio me fumaba El resurgimiento ya no estará disponible Mantente alerta ¿Dónde nos vamos? Por acá, Valky, por acá Mira, acá hay un lorado No se me ha quedado No se me ha quedado Alcá No se me ha quedado ¡Uy, uy, uy! ¡No nos casaron! ¡Perdóname! ¡Hay dos tibas! ¡No te jodes! ¡Uy, no! ¡Marica! ¡Sacros y eres! ¡Ay, hay dos tibas! No tengo armas, no tengo armas, no tengo armas. No tengo chaleco, no tengo nada. Claro que tengo armas, no tengo. Tengo placas. ¿Alguien puede comprar caja de munición o algo? Dejo plata, dejo plata Pero tenemos que rotar de aquí, yo sería... No, caja de munición primero, caja de munición antes de rotar No, pero eso no alcanza, eso no alcanza Dejen dinero ustedes Uy, no, 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 no Vea, vea, vea Ya compré, ya compré A ver, el lujito está arribando Ese marica nos detesta, Luis Mateo, abatí uno aquí Aquí hay un abatido en azul, aquí, aquí Ahí No, pero tengo que poner con un rastreo otra vez Oh, fracos tiró, fracos tiró Aquí, ahí está en la piedra Nos bajan, nos bajan, nos bajan, nos bajan A lo menos Está ahí está en la piedra, menos Está trajadísimo Crossbow, esoРЕ DUR vida ¡Oh, vuestra zona que... Tengo que esperar, el de blanco, el de blanco, el de blanco, el de blanco, el de blanco Lo hace rato lo estoy vistiendo para si... No, debe estar por allá, eh Digo debe estar, pero... ¡Si se debe por allá! Por allá hay gente, porque el demorado magó, hay gente, porque el demorado magó… ¡Vamos! 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 ¡Aquí uno! ¡Aquí se andó el ancho! ¡Aquí se andó el ancho! ¡Vamos! ¿Por qué no sé cuántos técnicos me ha matado? Se ve. ¡Ah qué pena! Es que se ve mi cámara. ¡No, parque! Ahí se nos quedó arriba y la zona no me son allá abajo. Hay un montón de gente ahí empezando de estúmen. ¡Oh no! ¡Qué cosita! ¡Oy! Pues esa partida estuvo buena. Estuvo buena, parque. Estuvo buena. ¡Está muy intensa! demasiado intenso estuvo me gustó son más pegaditos el uno al otro tenemos buen team muchachos orgulloso ese blanco ese blanco y es pero la eliminamos de tim ese timo eliminamos si seguro que matamos a la izquierda así el team que eliminamos en la casa de la izquierda cuando tú te tiras se me cato el man que te mato yo lo maté y me tiré y habían como otros 30 abajo no me tire por reacción no me hagan de más tirarme ah no bueno entonces vamos a motivarnos ahora sí ahora sí la win no ahí ahí no la h4 Y ahí ven las kills que hice, ¿no? No, no, al chat, al chat, es que yo lo tapaba con la cámara Es ahí, ¿lo ven? ¿Por qué no? Ahora sí. ¿Dónde caemos esta vez? Al azar. ¿Al azar o qué? Se primero marchen en el barro. A ver no marchen en el barro. A ver muchachos. Yo marqué una lupa creo. ¿Quién marcó por allí en el barro? A ver no hay mal. De una a una parados. Uy, me quito la Niki. La barquilla es una ratita. Ya no iba por el contrato y me pude por la espalda. Ay, oye, Dani no está. Ah. ¿No salimos o qué? Sí. Sáquela, sáquela, bro. ¿No va a jugar más? Hubiera avisado, no. El tema es que se le cayó. Sí, sí, que lo sacó, que lo sacó. Lo sacó. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Reguntico. La mandala. ¿Nogamos una del otro mapa o no, oeste? Pues como quiera, como quiera. Eso lo estoy preguntando. Que no me toque descargar ni miércoles, bloqueadoras buenas y actualizaciones. actualice no puede ser el mapa del catar no me gusta ah bueno entonces en este no ya lo jugamos mucho si me dan otro mapa es para jugar el otro no no me gusta más el nuevo la verdad me gusta más torreón a mi me gusta mucho el otro como quedó con esa iluminación ya muy bacán vamos a ver un BR vamos a ver un BR como nos va un BR yo estoy inspirado mucho inspirado vamos a ver con quienes nos emparejan con Aidan no quiero que se empare no vamos a ver no ¡Suscríbete al canal! Salí en la parte de Agusir. Estamos, mejor dicho... A ver, por aquí. Casi no tengo ni idea dónde caer. Más fácil conocer a Loma de Tarzan, brother. Aquí no hay la gente menor. Perdí este imbécil. Ya pues, estamos tan cerquita a la Wind ya, ¿no? No hay gente, no es momento de la verdad. ¡Pater Royale! A ver, ¿cogamos una de esas cajas o qué? No, pues, ¿cogamos una de esas cajas esta o qué? Y si la hacemos. La que tenga más cobertura por ahí cerquita, men, que podamos... ¿Ese? Es que la verdad no conozco mi mapa. Es que este mapa es gigante, escucho. Mira eso. Papi, una, una, una. ¿Será que caerá mucha gente por eso? Yo sí, créanme. La que tenemos más cobertura ahí, leímos la pista ahí. La pista en pleno espacio abierto. Vamos a los, vamos a los, vamos a los, vamos a los. Ay, no, no, no. No, 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 no. No me maten a mí. ¿Lo craqué? Tengo la plata, yo tengo la plata. Tengo la plata. Ojo, que va el carro, que va el carro. Malqui no, pero no se le vaya así. Y Malqui va y le da un beso al carro prácticamente. Maten ese mon, maten ese mon. ¡Ay, qué estrés! Uy, uy, espero me atropellar. Uy, les he latido. Tengo la plata, tengo la plata, tengo la plata. Nuestra primera partida acá y nos matan atropellados. Increíblemente. Ah, pero solo Malqui y yo morimos. No se le saldan, ¿no? No se han intentado no matar en ese carro. ¡Muchachos, ayuda! Va por derecha ya. Va por derecha ya. Para aquí no tengo ni acorde. No, ¿dónde está? Ah, mataron a Isaza. Pasa a tienda, pasa a tienda, pasa a tienda. Si pierdes, yo lo revivo con la plata que tengo. Lo ganamos, que es la tienda. No, ¿qué dijo? El Raider Bulac, me dicen. Ah, mira, los armados caen al lado. Ah, sí. Lo bueno de esto es que uno sube armas re breve. No hay por las armas. A mí me baja tanto los FPs en directos. Vamos por las armas. Claro. Pero, Dani ganó o perdió? No me deja despegarlo. Espérate, tiene que esperar un momentico. ¿Por qué me va tanto? Pero es este mapa Ya, ya, me puedes ir legal Claro Estoy ganando en las armas En las armas, ¿verdad? Uy, no Pero, Jami, ¿es este mapa o qué? Sí, es este mapa Es que tiene muchas cosas Es un mapa muy cargado ¿Cómo así? Yo voy a 200 FPS ¿Cómo así? Pero es que usted no está streameando Sí Mira, no, sí, el 5 se me ha hecho mucho percurso Sí, dame Pero es el mejor lugar del otro mapa Pues esto era para probar Lo juguemos Lo juguemos, lo juguemos Y no pasa nada, pues es jugable, es jugable Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos por... No, yo como yo le hago Me encantó que si vamos a decir Digo, ah, yo juego eso todo el día Ya, yo, ah, no, es que... Jejeje Me faltan mechis Ahí yo le doy una danza Mechis, mechis No, pues usted muera si no le cierra esto Vea, pero es que estoy viviendo Vea, pero es que estoy viviendo Vea, pero es que estamos viviendo Vea, vea, vea Uy, pero Dani tiene que ver Vea, vea Vea la boca del Wolf Pero pues, como esperadlo Si ven y deben subir Aca, hay una... A ver, no Es mejor ir avanzando con la zona o qué Yo creo, men Porque si estamos... Ah, no quiera Si, no, yo acá no conozco Sí, bien, me van a tocar, men Va a seguir a maldiri La cabeza, huye Ay, el medio de la nada Yo al menos tengo que cubrir Dime, me voy a dejar Una vuelta rependeja Uy, avión, 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 avión ¡Avión, avión! ¡Pero, pestao, ciego! ¡Puto disparo! ¡Azol, ese! ¿Qué fue? Fue camina Guamita, guamita, guamita Guamita, guamita No, esos gatos, un montón de balas Ya acá, y no entiendo Alguien necesita comprobarlo Ahí alcanzó el UAV UAV Vea No, es que no va a bien Que dile Dinero, dinero, dinero Oye, oye, esto aquí hay como un... ¿Sabes qué? Es como... ¡Uy! ¡Están tirando, están tirando! ¡Un bomba, bomba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no da miedo! Oye, oye ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¡Uy! 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 ¡Está viendo! Ahí Es un beso de la noche ¡Goloso! ¡Arsen, un bunker y yo! ¡Oye de todo! ¡Ah! ¡Bueno! No me hagas ir ahí... ¡Sí, hombre! Los túneles, los túneles se conectan todo Pero ya no... Le me armé Pero ya no quiero... ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay de todo? ¡No! Ya tenemos armas Pero con esas tarjetas... Con esas tarjetas se abre... ¡Ve! 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 ¡Ay! ¡Me metí! ¡Man! No sé, me metí por unas minas. Yo también. Yo también. Bienvenidos al blanco. No, 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 no. ¿Qué es esto? Se volvieron, se volvieron. Por recién. Me metí por otro. Qué carajos. Ya nos vamos, vamos. Se acabó la superficie. ¿De dónde estamos? A ver, acá fuera de un carro, acá fuera de un carro. No, 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 no. Carro, 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 carro. Llegó la ley, no llegó la ley. Y acá hay carros, moto. Uy, acá hay carros. De nada, ¿oye? Ay, yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Ay, yo tenía todo fríamente. Se bajaron, se bajaron, se bajaron. No hay dispara, no hay dispara, se bajaron. Se bajaron, se bajaron. Son dos, son dos atrás, son dos atrás, son dos atrás, son dos atrás. El uno se ha crequeado, el uno se ha crequeado. El uno se ha crequeado, el uno se ha crequeado. Me bajaron, me bajaron, me bajaron de vuelta. Ay, yo te me reviva, porfa. Verde, verde, revivame. No, verde, verde. Ay, que me reviva, muchachos. Luis. No, fallé como 800 palas. No, ese mal lo tengo, pero yo no voy a ir. No, marica, como si me haces un dispara, lo mismo. Ay, que... Ay, muero. No. No. Papi se fueron de locos, no me he abasteado. No, es que iban del carro, y nosotros escrotamos por la espalda. Y nos cubrieron por la espalda para nosotros. Sí, yo creo que Demilo. Marica, Demilo, es que no es tu espalda, y papi, por la espalda, ya me están andando. Y yo creo que si quiere mejor. Sí, sí, es que yo creo que si puedo ganar gulaf. Ya, ya jugamos el otro. Déjame intentarlo, ya, ya jugo, madre. Ya jugamos el que jueces. Mi interés menor un poco. Gracias. Ay, ay, ay. Te toca el te... Uy, esas pruebas de hierro sí que son duras. Ese es el líder de la partida. Ya la mandaron. ¿Qué significa prueba de hierro? ¿Qué significa prueba de hierro? Es como el modo competitivo de resurgimiento. Imagínese ese modo competitivo. Esa es la que estábamos jugando la otra vez, ¿no? Ayer. Es el único modo que había habilitado. A mí no me apareció actualización, ¿no? Claro, listo. Ay, señores. ¿Se les acabó la motivación o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya les dio el sueño. No, 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 no. Sí, ya se les acabó la motivación. Muchachos, no empezó a motivarnos. Nada, no, listo. Nada, no, listo, sí. Nos sacaron. Nos sacaron pero chonteados de ese BR. Nos sacaron pero chonteados de ese BR. No, no. No, no. ¿Qué estás haciendo Valkyrie? Yo soy criminalista Uy, qué chévere, ¿y dónde se estudia eso? Acá hay dos, acá hay tres Donde estudiar la universidad Y no hay nada que estudiar 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 ¿Y qué tal? ¿Se vive mucho loco o qué? Se van a determinar y seguir Con la espera oficial Ay, eso es mi chingada Tengo familiares que son oficiales Y eso es de derecho Y eso es de pensionación muy rápido Les da un montón de beneficios Sí, pero como yo quiero seguir Es como por la parte judicial Porque yo tengo dos jarreras Pues va a terminar la criminalista Y también tengo la policía judicial Ah, no Con el dos va a terminar Muy chinga, muy chinga Que hagas el curso oficial Pero eso vale plata, ¿no? Eso vale como 50 palos o algo así Como 70 No, pero no es por nada Pero es su oficial ¿Para qué? No Pero te toca ir a Bogotá, ¿no? No, tiene que ser Sí, tiene que ser ahí en la escuela Claro, es oficial Claro, es oficial Tienes que ir allá No, tienes que ir hasta allá Hasta en la escuela Y se lo digo yo Se lo digo yo que estuve allá Digo yo que mi papá fue policía Ay, no Siendo así, no sé Ya veo que... Tienes que ir a la carrera oficial de policía Tienes que ir a Bogotá Claro, a la escuela de Cade No sé qué hay Lo escuchamos, ¿eh? Vamos sin miedo, ¿eh? Que somos leones Un hueón Venga, venga Un hueón Un hueón No ve eso, Juan, me pasó todo ¿No? Son acá arriba, son acá arriba No, yo estaba abajo O bueno Dani, están por ahí ¿Qué es eso, Juan? ¿Qué es eso, Juan? ay no me quedé con ninguna podemos comprar lo que se llaman las las gundes ay no hay mercadito esto cae, esto cae, esto cae hay posos para las armas ey pero que esa guapita, buscate tus cajas guama ey danilu, ¿vieron o que? ay ya tengo las armas ya me potearon ¿de dónde? pues es que no sé de acá, de acá así es de malestar de él abatío, abatío, lo maté, lo maté qué francotirazo le metí pero entonces ahí ya estamos dando mucho el pago para otro tipo que le dio por la espalda entonces ve a las armas, las armas, las armas bueno, 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 bueno buena, buena, buena uy que tiracolem, ya sé si es izaza, le dicen ¿cómo le dice izaza? yo vi gente de no verlo ahí están arriba, ahí están arriba de salir le pusiamos juntos, juntos, juntos de la espalda, de la espalda de la casita, de la casita, de la casita, de la casita nos dan vamos al total ahí ya llegaron a hecho les dije que de la casita está ahí, está ahí con usted sí, sí, ahí está, ahí está no puede ser no puede ser vamos a envertecer otro venga ¿qué van a dos? ¿me dan placas, pláticas? ¿o no? vamos a bater abatir aaah, no hay cámbala no no, me escotearon atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Veo los guardados Vean el faro está Por la zona, por la zona, por la zona Quiero verlo, quiero verlo Estamos súper rodeados, pero antes del faro ya está atrás de verlo Nooo, padre, se me ha levantado el faro Óyame ahí, los carros no me van ¿Qué hacemos? Vea, qué mentira, se me da la cruz Fue puerca, son como tres manos Sí, vamos a hacer el equipo entero de... Nooo, hay ahí un equipo entero, no vamos a hacer nada Lo van a moler al turizazo Los vamos aquí a reír Creo que están a reír, ahí que están a reír ustedes Sí... Es que... Es que... Es que pidieron... Por eso es... Perdón, perdón No, es que estábamos en modo sanduche Estábamos en modo sanduche En modo sanduche Estamos sin balas, Neao Los refuerzos están en camino Estamos sin balas, Neao ¡Los asaltaron a los zombies! Toca caerles, men, o es? Pero no tenemos balas, Milo Ya los vean, los ya están Están dando con otros, les voy a llevar por la espalda Es que no sé cuáles son los Les llegué por la espalda, Milo, Milo Usted con usted, con usted Uy, parte, voy más al fondo No me voy a meter en un gran caso Muy bien Están abajo, están abajo Uy, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Ahí abajo, les dije abajo, están abajo, están abajo en el túnel No, pero es que hay un fracasillo No, pero es que hay un fracasillo No, mires de fracasillo Olero Ahí, ahí le va a entrar uno, ahí le va a entrar uno No, no cuenta nada, no cuenta nada, no cuenta nada Top 10, bien, bien Nos han matado No, eso se sabe que tenemos que hacer esa sed Tenemos que hacer esa sed de rush Sí, sí, calmémonos un toro Si no, eso funciona cuando uno mata eso Pero, oye, ya, solo es brotarlos, ¿no? Mentira, ¿sabe qué? Cuando nos llegaron los overlock Uy, Valkyrie y yo nos tenían Pero a top esos de allá de esa casa de enfrente A su nada hicimos Qué visaje Cuando ustedes, cuando ustedes cayeron Que llegó ese tine completo Valkyrie y yo ya estábamos sin placas y sin nada O sea, estábamos, ¿no? Modo jamón Tenían por lado y lado Poder 2 Día terminal Solo J � Me Trabajillo I Trabajito Prima Ey, el Inok Uguen, Carlos Salas, Maho Bienvenidos parceritos, ¿cómo estamos? Pues una rondita libre de compartidas, muchachos Parece que ganamos una partida La top 10 Que vamos a ganar, ¿no? Como así Las pruebas Las pelotillas Ay, ay ¿Qué es lo que está pasando de ahí? Toda, esta noche te voy a hacer, mi señora A ver muchachos Eh Revisemos equipamiento y armas Lo sentimos pronto Ay Uno con la Q se pone en tres a la persona Vin, ¿sí sabía? En el paracaídas Con el paracaídas Eso no se va a poner en el podio, miro No Quieto Desde siempre, miro Los plusapidosos y streamers Que ellos se meten en la ventaja, está todo breve ¿Qué dices? Por ahí hay cosas sin capar En esa caparada, por ahí hay Vistas en el paracaídas, tripan la Q Lo que es que aquí es diferente Por eso que yo pensé que es El teclado es más diferente Si, el teclado es más Más propio, miro Teclado es duro, yo me acuerdo que lo juego bien En ese teclado, quieto Nada, no hay por qué, no hay ni siquiera ¿Qué quieres? En Francisco Hernández, saluditos ¿Dónde? 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 Tees adentro, ¿dónde voy? Tees adentro, ¿dónde? Acá yo tiene, acá yo tiene, acá yo tiene Dígalo 2 Tees adentro. No, todos los matarán, todos los matarán No, no deja pasar … sollten de enfadar corra, corro No siguen, no siguen, no siguen Sallaron en carpas De plaqueo Ya que por ahí tiene gente, me silo en el UAV Se baje Se alcanza, yo tengo aquí una tienda por 4 Por 2, por 2 Ya no alcanza Ya le, ya le tiró Si lo tiene también la tienda Si se hace Tira acá arriba, tira acá arriba ¿De dónde, de dónde, de dónde, menores? Uy, nos llegaron, nos llegaron, nos llegaron Llegamos a la espalda, para la espalda Tiramos las armas Si, o que ellos están en ese día de rato Uy, no tiraba, no veas que tiró una vez Llegamos Ah, no les Ah, no les Uy, no A plata, a la plata Nos pusieron, nos pusieron, nos pusieron a men A plata, a la plata rápido Ya vi, Buen Y caja de munición, caja de munición De carpas, de carpas, de carpas, de carpas, de carpas, si me quitas todo el chaleco y ve a donde está la amenaza Carpas, ya lo vi, ya lo vi ¿Le caemos o qué? No, 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 no Y esa gente pega durísimo Cura, 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 cura Nos llegan por abajo, nos llegan por abajo, por abajo, por abajo, todos tienen escudo, escudo, por abajo, por abajo Por abajo, por abajo, por abajo, muchos de ellos tienen escudo No tienen placas Y luego, echamos por abajo, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Ay, no sé qué era las patas, ¿y estás exagerado? La zona, la zona, la zona, la zona, la zona Ay, por eso, se ponemos demasiado en rota, ya no va a alcanzar No va a alcanzar No va a alcanzar, no va a alcanzar No va a alcanzar, no va a alcanzar Uy, ese man que... A otro enfrente Se pega durísimo, brother Se pega durísimo, brother Se pega durísimo, brother No HAVE, 우리는 empresa No pasa No pasa No se puede, tenía la propia zona de campeón, por ahí, Zanitas Yo qué sé, qué le suena Un policía, un policía Un policía, un policía Ush Pero está la insulta Voy, voy, voy Bueno, bueno, menores, policía, policía, policía Policía, policía ¿Qué le digo? Un nivel, lo repito, mentira Pego, sé, vean que resulta ¿Qué le digo? Cuando no es que nos emboscan porque No tenemos buenas posiciones, es que nos demoramos No importa Sí, sí, sí Hay gente por allá, ¿no? Te voy a mal Muchachos hay que como para la izquierda, así que es difícil O de uno más Como que nos matan más No, porque Cogemos la altura, no sé, así Por altura Voy, voy, voy Y ya se dice, vamos pa' allí, ya está allá Sí, sí, ese es el problema También a corregir, eso no esperan que los demás Le digan, ya después Oye, que vayas, que vayas, que vayas Que vayas Vale, pues Cero kills, esta es nuestra partida, men Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ¿Por dónde? Pues, a la zona, porque es que es... Casi no se puede Pobos abiertos acá, que esto lo mantienen Que es mucha chucha Muy sospechoso que aquí no haya nadie, men No se puede No se puede Se va a llegar entre la nave Estoy Arriba Hay que tener mucho dinero Para comprar uvaos y de todo De una tienda portátil ¿Dónde la capta? Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala de una vez en la zona para comprar Me posiciono por aquí Por acá, me salió un Pokémon parcer por la espalda Pero no tírala de acá, vayas Aquí va a hit Ah Vaya La chucha se fue abajo, pero está ahí abajo Vaya, vayas Vaya, vayas Liquidación, liquidación Es que se tira, yo me tiré No me va a caer esa para nada No me va a caer esa para nada Madre Están lejísimos, man Lejísimos, guacho Marcos, punto de reunión Están lejísimos, man Paras, paras Paras, paras Paras Y... Están lejos, están lejos Y... No me va a caer estas Están lejos Están lejos a la gente O... O... Estoy a matrimonio O... Movimiento ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nosotros tenemos que salir de acá? ¿Vamos por derecha o qué? Yo tengo un nuevo avión ¡Decidan! Todavía no, todavía no, todavía no No, todavía no, espera, ahorita que cierre, ahorita que cierre Estamos en la mitad No, no, no Yo tengo origen, yo tengo origen por estas moscas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos con el techo, vamos con el techo, vamos con el techo Vamos, se está avanzando solo, vamos Sí Entonces estoy haciendo operación de vigilancia Los de derecha se va de frente Operación de vigilancia, operación de vigilancia, operación de vigilancia No te metas ahí, no te metas ahí, vamos con la zona, ya tienen ya asegurada En esta casa, en esta casa no hay nadie Que sí Si, tiene el bitcó En la frente, en la frente No, acá no hay nadie, acá no hay nadie Es de la frente, en la frente Eso ya no es posible Que tus acciones cuicen Ahí hay gente, hay gente Venga, vengan a esta casa, vengan a esta casa, vengan a esta casa, porque tenemos que ir allá Lo rompe el sale, lo rompe el sale, lo rompe el sale El amigo está en una esquina esperando, rápido, rápido, rápido Está adentro Vengan a esta casa, vengan a esta casa, vengan a esta casa que la zona va a cerrar, la zona va a cerrar La posición, la posición Uy, nos tiraron para su casa y nos matan a todos Uy, deje Deje por aquí Uy, uy, uy No hay disparar, dale, no hay disparar No hay pendiente en la ventana, no sé si se sabe de esa ventana ya está Uy, qué ratita somos, ven No es que vea ese círculo ya como está y quedan 30 todavía Uy, ven Ay, no hayan disparado, no hayan nada revelar Mira, mira, viene uno por el puente Es decir, que matan No, no, no Mátelo, 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 mátelo Cúrase, cúrase, cúrase Estoy con las ventanas No leídense de las ventanas Alguien se lo fue Milo ¿Pónde fue? Oiga, cubren esa puerta también Unisión, unisión, muchachos ¡Saca! 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 ¡No! 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 Viene el otro, revivanlo, yo los recibo Reivanlo, yo los recibo, ahí viene el otro ¿Quién toqué? ¿Quién toqué? Ah, fue... Pero le digo revivanlo, yo los recibo y nadie los revive Placas, placas, Valky Ya voy, ya voy, ya voy, se está haciendo Se van arriba, se van arriba, se van arriba en el pecho ¡No! ¡Ratitas! ¡Es de la zona de Mur 돌아! ¡Bzon Vas! No lo pegan los hijas No lo pegan, no lo pegan los hijas No son los nuestros ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno el ojo! ¡Sí, bueno! ¡Qué bueno, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!